Mirá, lo que encontré, Dan Che, Dante Mirá, está saliendo Es un caracol gigante No lo toques ahí abajo, si no no va a salir Y pará, está saliendo Tenés que esperar que termine de salir Pará Ahora va a salir Va a salir del color ¿Le ves las antenas ahí? Sí ¿Sí? No, no toques, no toques Sale solo Mirá ¿Pero cómo va a salir? Ah, como tentáculos tiene Mirá, mirá Tiene como uno Es un caracol El de río, no sé de qué es esto Del lago acá, de Palermo Es raro que es No, 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 no ¿Pero papá se va a ir?